Anunciamos que a partir de este momento, a partir de este momento salimos con la nueva imagen de Corazón Llanero Multimedia y la primera transmisión de Corazón Llanero Televisión a partir de este momento que lo estamos anunciando. ¡Aquí estamos hoy, 31 de julio, celebrando este regreso, este retorno de Corazón Llanero! ¡El honor y el homenaje a nuestro comandante eterno, a ese genio, a ese gigante, Hugo Rafael Chávez Fría! ¡Chávez vive, vive! Celebremos hoy, aquí en La Oliar y en todo el país, un salto hacia adelante, un salto por la calidad, por la profesionalización, por la dignificación de la cultura venezolana y de nuestros cultores venezolanos. Felicitamos a Corazón Llanero, a los artistas, a los cultores, a los creadores, a los cantantes, a los compositores, a los arreglistas, a los músicos que van a hacer de la música venezolana el valor, que le van a dar el valor comunicacional que tiene la música. El comandante gigante lo estamos homenajeando, lo estamos homenajeando, el comandante gigante. El 28 de julio la asociación es importante, sigue siendo el presidente porque Chávez va adelante, y ese siempre está con nosotros, que viva mi comandante. ¿Por qué será que canta esta mañanita? Quiquito no va para alegrarse el guaguero, por eso los otros pájaros le envidian hasta el plumero, no van a envidiar su canto siendo el mejor del sendero. Yo soy tu corazón, soy la toca, soy el verso, nunca pueda más diverso, para unirlo con mi mano, yo que es elcito de verano, soy el canto de sabana, soy mostril de la bacala, yo soy Mayra Castellano. Yo soy un grito llanero, que me nació de él, te quiero para cantar de avarina. Paisaje de palma y cielo que me ha regalado Dios frente a las cumbres andinas. La tarde del casamiento, cuando llegué a la iglesia con la vieja, cuatro muchachas que estaban frente a la puerta, cuando nos vieron formaron una rochela, diciendo que con la cara ya no había nada que quiera. Escúchate este pasaje, es por ti porque te quiero, ¿A quién no le va a gustar estar bien enamorado, de una mujer bien bonita, buena por los cuatro lados, que siente una alba, yo sé que te duele o hayan mirado, y en cualquier patio de bolas, rimas y bochas, mi sombrero me acompaña en todas mis travesías, y cuando lo cargo puesto, los cabelos de Guilherme de nuevo florecieron los atines en mi pecho, ahora mi corazón se siente negro y contento, porque me encuentro cantando igualito que otro tiempo. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Y morir por amor, solo Dios tuvo el derecho. A un pesadero, en el ranquero, que bastante me escuchó, cantándole al pecer, las copras que me enseñó. ¡Ay, olivo aquel pescador, el que todos conocieron, un indio en la vida en Brusuel, donde se hallaba viviendo, murió repentinamente. Una vez siempre alegría cuando me llegó un papel, pero de ella que decía que ya tenía otro querer, y la alegría de mi pecho volvió a desaparecer. Aquí es la vida, ya que nos marca el camino que debemos recorrer, para malo, para bien, a mí me tocó esta ruta, ¿y qué le vamos a hacer? Empújame con tu suelo, así tu mágica armonía, que se fusione mi voz con tu criolla melodía, va a ser en esta canción realidad de mi fantasía. La luz de la esencia, la luz de la esencia, la luz de el verso fino, y para los más sutiles, el más trato florecido, con el calor sabanero, con el sentir poñerino, con el noble pueblo pureño, con el cojete y con el cojete. No entiendo por qué motivo, por qué motivo me tienes así sufriendo, y a quien hay que brindarle un aplauso desde lo más profundo del corazón es al presidente Nicolás Maduro. ¡Gracias, presidente Nicolás Maduro! ¡Gracias, primera combatiente Silvia Flores! ¡Gracias, comandante Chávez! ¡Gracias, Venezuela! ¡Gracias, familia!